Hace tan solo un par de años hablábamos sobre las guerras del streaming y como todos los grandes estudios querían su propio servicio para derrocar a Netflix y quedarse con el gran botín. Pero ahora en el 2024 parece que ya tenemos a un vencedor y la guerra ha terminado, al menos por el momento, hasta que la tecnología se vuelva a superar. En este video hablaremos sobre cómo quedó el panorama del streaming después de esta guerra y los cambios que traerá a la forma en que veremos el cine y las series en los próximos años, incluyendo los cambios que prepara Disney en sus series de Marvel, como Daredevil Born Again, que promete ser muy diferente a lo que ha hecho Marvel hasta ahora. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primero que nada, ¿Quién es el ganador de esta guerra? Pues Netflix, demostrando que aquel que pega primero, pega dos veces. Y actualmente, en el 2024, tiene alrededor de 247 millones de suscriptores en todo el mundo. El segundo lugar está un poco en disputa entre Disney Plus y Prime Video, ya que si bien Disney Plus solo tiene 150 millones, al juntar el servicio de Hulu, que se rumora se fusionará este año, y el de ESPN Plus, que también es parte de Disney, llegaríamos a un total de 223 millones. Mientras que Prime Video tiene alrededor de 205 millones de suscriptores. Así que estos son los tres grandes ganadores, ya que después de ellos hay dos servicios de streaming exclusivos de China, con alrededor de 120 millones. Y hasta el sexto lugar tenemos a HBO Max, muy por debajo, con unos 82 millones. Después le sigue Paramount Plus, con 63 millones. Y entre el décimo o noveno lugar está Apple TV Plus, con entre 40 y 50 millones. Apple es la compañía más grande en cuanto a su valor en la bolsa, pero su servicio no ha logrado atrapar al público, sobre todo fuera de Estados Unidos, donde mucha gente, admitámoslo, ve las series o películas de este servicio en piratería. Y por eso es que la mayoría de los canales pequeños de YouTube, como el nuestro, no cubre series como Monarch de Apple, ya que si pocos ven el servicio, menos van a ver estos videos. Estos servicios crecieron mucho durante la pandemia, cuando la gente solo podía ver películas en su casa. Pero ahora su crecimiento se ha estabilizado un poco, y han tenido que hacer cambios para adaptarse a esta nueva realidad. Así que hablemos sobre lo que podemos esperar de cada servicio en el futuro. Comencemos con el gran vencedor que es Netflix. Este servicio tuvo que superar grandes crisis en esta guerra. La primera fue que por fin se dio cuenta de que estaba gastando demasiado dinero en crear contenido que muchas veces era desechable y no atraía al público. Así que ahora se está limitando más con el presupuesto. Y en vez de autorizar cualquier serie y película que algún creativo le proponga, está optando por coproducir o simplemente comprar material de otros países que no está disponible en todo el mundo. Por ejemplo, Netflix tiene un gran catálogo de series coreanas o chinas de varias décadas, y lo está reforzando con contenido de países como India y Japón, a los que difícilmente tendríamos acceso en el continente americano. Sin contar que también tiene el catálogo más grande de anime fuera de servicios exclusivos de este formato como Crunchyroll. Parte de la razón por la que en este 2024 se incluyeron tantos programas de estos países asiáticos fue la huelga de escritores y actores de Hollywood del año pasado, lo cual hizo que muchas producciones en Estados Unidos se detuvieran. Pero en el resto del mundo donde no tenemos sindicatos que apoyen a los creativos, se siguieron produciendo series que Netflix compró para su servicio. Por eso es que a Netflix nunca le preocupó mucho la huelga, ya que por su modelo de negocios puede comprar y producir en otros países, sin tener que lidiar con las huelgas. Algo que no puede hacer tan fácilmente Disney, porque su marca se basa en contenido original con el sello Disney. Así que aunque ha producido algunas series internacionales, algunas en Latinoamérica o en Asia, no puede comprar cualquier serie o película internacional como hace Netflix, ya que si esta no tiene el sello familiar de Disney, la gente tiende a rechazarla. Otro problema que enfrentó Netflix fue el de bloquear a quienes comparten sus cuentas, algo que muchos creyeron que sería el final de Netflix, pero resultó que el servicio ganó más suscriptores después de eso, probablemente porque aquellos que compartían cuentas decidieron comenzar a pagar sus propias suscripciones. Y así fue como Netflix se consolidó como el rey del streaming, con el catálogo más variado en cuanto a lenguajes, géneros y clasificación. Con una barra infantil nutrida, contenido para adolescentes y bastantes cosas para gustos más maduros. Además de que ha estado intentando incursionar en los videojuegos, con su servicio de juegos gratis para suscriptores, que no ha tenido mucho éxito pero es un plus. En los próximos años veremos que Netflix seguirá intentando ganar al mercado gamer, haciendo una sinergia entre series con juegos derivadas de estas o viceversa. También adaptará juegos populares en series o películas para el servicio, ya que si algo nos enseñó la película de Super Mario o la serie de The Last of Us, es que irónicamente los videojuegos son el futuro del cine. También prepárense para ver que Netflix adquiere más series que antes eran exclusivas de sus competidores. Por ejemplo, este año su catálogo se fortaleció con varias series que antes eran exclusivas de HBO, o sea de Warner, estudio que para salir de deudas ha empezado a vender su catálogo. Dudo que veamos a las series más emblemáticas de HBO en otros servicios como Juego de Tronos o Los Sopranos, pero de ahora en adelante muchas series saltarán de un servicio a otro y ya no habrán tantos exclusivos como antes. Probablemente Disney hará lo mismo en un futuro, y de nuevo Prime Video o Netflix adquirirán estas producciones de Disney como era antes de que surgiera Disney Plus. Y aquí hagamos un hincapié para hablar del otro ganador de las guerras del streaming, que ganó al no pelear, me refiero a Sony. Estudio que irónicamente no creó su propio servicio de streaming porque estaba en crisis cuando empezó esta guerra, y los demás estudios hicieron sus servicios. La estrategia de Sony fue que en vez de combatir se convirtió en un mercenario vendiéndole armas para su guerra a cada servicio, y por armas me refiero a series y películas. Muchas series populares de los servicios de streaming fueron producidas por Sony, como por ejemplo The Voice, además de que firmó un acuerdo de distribución con Netflix para que todas sus películas después de estar en cine vayan a ese servicio, aunque esto sólo aplica a Estados Unidos. Gracias a esto Sony ha salido de sus deudas y se ha convertido nuevamente en un estudio relativamente exitoso, lo cual nos demuestra que a veces la mejor manera de ganar en una guerra es no combatir y dejar que los demás se destruyan solos. El siguiente servicio es Amazon Prime Video, que en el 2022 adquirió el estudio de MGM para fortalecer su catálogo con todas las películas de James Bond y Rocky, por mencionar algunas. Por lo tanto, en los próximos años podemos esperar que Amazon intente desarrollar nuevas series o películas con estas franquicias. Tal vez veamos una serie de Robocop o un spin-off de Rocky, o más temporadas de Stargate. Además de que Amazon también hizo tratos con Sony para adquirir las series que producirá sobre Spider-Man. Una es acerca de Spider-Man Noir y otra sobre el personaje de Silk. No hay noticias de estas series, por lo que dudo que las veamos este año, pero podrían llegar en el 2025. Prime también va a expandir su catálogo internacional con más series asiáticas y contenido producido regionalmente, además de que intentará comprar algunos de los saldos que pondrán a la venta Warner y Disney. Pero no todas son buenas noticias, ya que se dice que este año Amazon podría empezar a incluir publicidad en su servicio incluso pagándolo. Supuestamente lo que hará es que no aumentará los precios de su suscripción normal, pero esta tendrá anuncios y a la vez creará una suscripción premium sin anuncios más cara. Esto me suena fatal, pero ustedes díganme qué opinan. Ahora saltemos hasta el servicio de HBO Max de Warner, estudio que ha tenido años muy complicados por toda la deuda que arrastra, y por eso seguiré eliminando cosas de su catálogo, para no tener que pagar regalías por estas series y películas, y algunas las venderá a servicios de streaming como Netflix. Pero este año podría venir un gran cambio para HBO, ya que este año, en abril, David Zaslav ya tiene permitido vender a Warner, y muchos creen que lo podría hacer, o al menos se podría concretar una fusión con otro de los grandes estudios. Los postulantes que se rumoran son Paramount y Universal. De concretarse esta venta o fusión, tendríamos un nuevo estudio bastante robusto para competir con Netflix y tal vez colocarse entre los tres grandes del streaming. Con Paramount ganaría toda la barra infantil de Nickelodeon, que es algo muy valioso para los servicios de streaming, ya que muchos padres los utilizan como niñeras para entretener a sus hijos. Mientras que con Universal obtendría a dos grandes de la animación, que son Dreamworks e Illumination, además de franquicias como Rápidos y Furiosos o Jurassic Park. Pero también existe una posibilidad muy baja de que Zaslav venda al estudio por partes, en cuyo caso franquicias como DC podrían ser compradas por otro estudio, y un nuevo dueño podría rediseñar a DC a su antojo, comprando el contrato de James Gunn o pagando su penalización y haciendo un plan completamente nuevo antes de que siquiera se filmara Superman Legacy. Pero la posibilidad de esto es casi nula, ya que DC a pesar de sus problemas es de lo más fuerte que tiene Warner, y separar esta franquicia del estudio haría que Warner perdiera mucho de su valor. Además de que aunque muchos no quieren al nuevo universo de Gunn, ya se han invertido demasiados recursos en esto, y sería un desperdicio para quien comprara la franquicia dejar que todo esto se perdiera. Así que para los que odian a Gunn, lo siento pero difícilmente lo van a cambiar. Y los que esperan con ansias su nuevo universo, no se preocupen, incluso si venden Warner, lo más seguro es que estos planes continúen, al menos lo suficiente para que se termine Superman Legacy, y basándose en el éxito de esa película, decidirán si siguen con su plan o no. Por último hablemos de Disney, el estudio que más ha sufrido estos últimos años, pero aún así se ha mantenido en el top 3 con sus servicios de streaming. Disney ha cometido muchos errores pero ha estado aprendiendo de ellos. Su mayor error posiblemente fue diluir sus propiedades al crear demasiado contenido de baja calidad como hizo con Marvel, pero también dañó la monetización de sus producciones al sacar películas directamente en streaming como hizo con las de Pixar o enviarlas a Disney Plus en tan solo un mes después de salir en cines. Al parecer la gente ya no tiene tanta urgencia de ir al cine a ver estas películas y prefiere esperar poco tiempo para verlas en su casa. Por eso ahora Disney va a cambiar la estrategia y lo podemos ver con The Marvels y Wish, películas que se estrenaron en noviembre y salieron a la venta en digital en enero, y sus Blu-rays se venderán hasta febrero, tres meses después de su estreno en cines. Así que esta podría ser la nueva estrategia de distribución de Disney. Sus películas ya no llegarán de inmediato a Disney Plus, sino que tratarán de sacarles un poco más de dinero vendiéndolas en digital y Blu-ray, y las podremos ver en Disney Plus hasta el cuarto mes o tal vez después, como fue el caso de la exitosa Avatar 2, que salió en cines en diciembre del 2022 y llegó a streaming hasta junio del 2023, seis meses después. Al parecer esto dependerá del éxito de las películas, mientras más exitosas sean, más tardarán en llegar a streaming. Pero hay que decir que Disney no es el único servicio que aplicará esta estrategia, ya que HBO Max hizo lo mismo con Barbie, que salió en cines en julio y llegó a streaming hasta diciembre. Díganme qué les parece este plan, si les da igual o les molesta y les hace pensarlo dos veces antes de pagar estos servicios de streaming que ya no tendrán verdaderos estrenos. Por otro lado, como mencionamos antes, Disney también empezará a vender su contenido para que aparezca en otros servicios. Esto querría decir que ya tampoco habrían verdaderos exclusivos y tarde o temprano series de Marvel o Star Wars podrían llegar a otros servicios o a cable o incluso a televisión abierta. No hay nada confirmado al respecto, pero algunos expertos creen que Disney podría quedarse los derechos exclusivos por tres años, para que estas series y películas solo estén disponibles en Disney Plus durante ese tiempo, y después de eso venderían estas series para sacarles más dinero. El caso es que si Disney quiere hacer esto, tendrá que cambiar un poco la forma en que hace sus series, estandarizando la longitud de los episodios para que duren más o menos lo mismo, incluyendo pausas en la historia para que puedan entrar comerciales y produciendo suficientes episodios para que llenen una verdadera temporada de televisión, que son de entre 20 y 26 episodios, aunque creo que en cable y streaming las pueden vender con tan solo 8 episodios. Y esto es algo que ya estamos viendo con la serie de Percy Jackson, la cual se está convirtiendo en uno de los mayores éxitos de Disney Plus, superando a las series de Marvel. Los que han visto esta serie se habrán dado cuenta de que está editada para incluir pausas a comerciales, aunque no hay comerciales en Disney Plus. La longitud de sus episodios no es tan regular, pero trata de llegar a los 45 minutos, que es lo normal para programas de una hora en televisión, y la temporada contará con 8 episodios. La mayoría de las próximas series de Marvel ya se comenzaron a producir antes de estos cambios, así que series como Agatha, Wonder Man o Iron Heart no tendrán esta estructura, pero Daredevil Born Again se volvió a producir en parte para ceñirse a estas nuevas reglas. Así que esperen que la serie ya no se sienta como una película cortada en cachitos, sino como una verdadera serie con estructura de 3 actos, lista para incluir comerciales y una duración más estándar de episodios de alrededor de 45 minutos. Y aunque antes se decía que la serie tendría 18 capítulos, lo más seguro es que la reduzcan a unos 13 como las series de Netflix, o dividan la temporada en 2 cada una de unos 10 episodios para tener un total de 20 episodios, y así poder vender la serie a la televisión abierta internacional. Esto le podría convenir mucho a Marvel, ya que supongamos que quieren hacer una película que continúe la historia de Daredevil, podrían programarla para que salga en 3 años, y entonces venden los derechos de la serie para la televisión abierta. Como la serie estaría muy en demanda porque ese año saldría la película que la continúa, podrían cobrar mucho por los derechos, y al mismo tiempo se beneficiarían ya que mucha gente que no tiene Disney+, vería la serie en TV abierta, y así se interesaría más en la película cuando salga. Así que ese plan podría ser la mejor estrategia para salvar a Marvel, aunque quién sabe si sea lo mejor para Disney+. Díganme qué piensan de todos estos cambios en el streaming en los comentarios. Y para más videos de series y cine, suscríbanse a este canal. Gracias y hasta la próxima.